Me quedé sorda, sonido de fracaso Me quedé sordo, no puedo escucharlo Se cansó la vida de intentar matarme Se cansó la suerte de hacerme perder Se cansó el destino de batearme Se cansó la muerte de invitarme Algunos golpes murieron demasiado Pero subí a árbol y muero de pie Vos sabés, yo no soy un tipo fácil Cuando me da por vencido Me pongo de pie Porque yo tengo un round más A mí me queda un round más Yo siempre pido un round más Yo no sé darme por vencido Me quedé sordo, esperado por si acaso Algunos sueños se me hacían realidad Se cansó la muerte de tanto invitarme Me cansé de tanto verme perder Vos sabés, yo no soy un tipo fácil Cuando me dan por vencido Cuando me dan por vencido Me pongo de pie Porque yo tengo un round más A mí me queda un round más Solo te pido un round más Yo no sé darme por vencido Yo no sé darme por vencido Yo siempre pido un round más Yo siempre pido un round más Yo siempre pido un round más Yo no sé darme por vencido Yo siempre pido un round más